Maquillaje de bruja ¿Quieres aprender a realizar este sencillo y bonito maquillaje de bruja para Halloween? Con las pinturas faciales Giotto Makeup Witch te resultará muy fácil y ya verás que chulo te queda. Las pinturas make up están dermatológicamente testadas. Son fácilmente lavables. Limpias y desecado rápido. El kit de pinturas faciales Giotto Makeup Witch está especialmente creado para recrear maquillajes de bruja. Pero también puedes utilizarlo para hacer muchos otros maquillajes. Resisten hasta una temperatura de hasta 35 grados centígrados. Una vez abierto mantiene sus óptimas propiedades totalmente durante 12 meses. Las pinturas tienen una textura muy cremosa y gracias a su pequeño bote con tapa se pueden reutilizar y guardar cómodamente. Este kit está formado por 3 sombras cosméticas de colores blanco, verde y negro. Como todos los productos de la gama Giotto Makeup son de fácil aplicación y puedes maquillar directamente la cara sin necesidad de poner una capa de crema hidratante previamente. Iniciaremos este taller aplicando una capa uniforme. Con la ayuda de una esponja con la sombra cosmética de color verde aplica el maquillaje sobre la frente, la nariz, los pómulos y la barbilla. Como puedes observar, este maquillaje es muy cremoso y de fácil aplicación y además los colores son muy cubrientes. Acaba de repartir bien el maquillaje con los dedos. Ahora, con la sombra de color blanco, resaltaremos las cejas y las mejillas de brujita. Aplica con un pincel, por encima de las dos cejas, una capa en forma triangular, de más estrecho a más ancho. Y también aplica un poco de producto blanco en las mejillas, dejando que se funda el verde con el color blanco, repartiendo suavemente el maquillaje con los dedos. Una vez creada la capa base, haremos los detalles con la pintura facial Giotto Makeup de color negro. Con la ayuda de un pincel, dibuja una línea negra sobre el blanco de las mejillas. Y con los dedos, funde ligeramente el negro con el blanco. Con el negro también, acaba de dibujar unas gruesas y peludas cejas sobre la sombra blanca. Haz pinceladas negras, como si de pelo se tratase, desde el extremo de cada ceja, hacia arriba y laterales. Haz líneas bien juntas, para que queden unas cejas bien espesas. Y por último, para dar un aire más de bruja, puedes hacer un punto negro encima del labio para crear una verruga. Y ahora, enséñale a tu peque cómo ha quedado este bonito maquillaje de bruja. Seguro que le sorprenderá. Y para quitarlo, no te preocupes, porque las pinturas faciales Giotto Makeup Witch tienen una fórmula súper lavable de la piel y resulta muy fácil de retirar con agua y jabón o con una toallita desmaquillante. Si te ha gustado, dale un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.